Hola muy bien a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi opinión sobre Chardot, comencemos. Empecemos por la trama, pues bueno, este anime va de un chico llamado Yuo Tozaka, que descubre que tiene el poder de entrar en el cuerpo de las personas por solo 5 segundos, y gracias a este poder, aprovecha para entrar en la mejor escuela de su ciudad, hasta que un día, lo descubren los chicos con poderes, y le dicen que no es el único con poderes en el mundo, y decide unirse con ellos para detener a las personas que usan sus poderes para sus beneficios, o de buena manera. Y es aquí donde empieza la historia que me encantó, dando un giro sorprendente a la trama en cierto episodio de anime, y bueno, concluyendo esto, sigamos con los personajes. Bueno, sigamos con los personajes, solo mencionaré los personajes principales de la historia, ya que son muchos. Empecemos con Yuo Tozaka, bueno, personaje brutal, increíble. La transformación del personaje después del capítulo 6, impresionante. Muy buen personaje, con increíble desayuncia. Naoto Mori, opino lo mismo de Yuo Tozaka. Brutal, me encantó su diseño de Naoto Mori, y como es ella, que casi no expresa sus emociones, y de forma en que aguantó esos problemas que traía desde sus inicios. Increíble, una de mis waifus de esta anime, y que se incluye a mis waifus de todos los animes. Yojiro Takai, muy buen personaje, aunque su poder es algo devastador para él mismo. Me hizo veír muchas veces, con lo que hacía en la historia. Ayumi Otozaka, muy buena hermana. Logré a encariñarme mucho con el personaje, desde un principio. Este anime, a pesar de tener tres episodios, logré encariñarme con los personajes. Sentí el dolor de Yuo Tozaka en... Bueno, no digo más, que daré sus poderes. Yusa Nishimori. Como es ella, y ya que es una idol, y es muy kawaii, me agradó mucho. Me encantó su diseño, y como ella ayuda al protagonista, con sus poderes. Eso es muy hot, preferencia. Bueno, sigamos con el final del anime. Bueno, esta parte cumplía en los poderes del final del anime, de Chardot. Bueno, si ya sabemos de la noche tarde o esta parte, sigamos con el final. El anime llega a su culminación, con Yuo Tozaka, terminando de quitar de sus poderes a todos en el mundo. Y este regresando a Japón, para cumplir su promesa a Naoto Mori, que fue a los novios. Pero Yuo se duerme, o algo por el estilo. No me acuerdo muy bien si también se desmaya. En eso vemos que lo atacan, por la espalda, cuando cae durmiendo o desmayando. En eso, como trasladado en Japón, con Yuo Tozaka en el hospital, y con Naoto Mori de frente. Diciendo que es su memoria, así cumpliendo su promesa. Pero Yuo no recuerda nada. Esto pasa por el uso excesivo de su poder. Terminando el anime con Yuo, Naoto Mori, Yusa y Yojiro, juntos, con un final feliz para todos. Ya que Yuo cumplirá sus recuerdos, o su memoria. Con las emociones de Naoto Mori y sus aventuras que estuvieron en el anime. Así, para mí es una teoría, una forma de que él le cumplirá sus recuerdos, y al final se dice ese anime. Aunque la verdad me gustaría que tuviera una segunda temporada, pero bueno. Sigamos con la recomendación. Pues bueno, este ha sido uno de los pocos animes que me han hecho sentir lo mismo que sentí con el final de Darling in the Friends. Lo recomiendo, y mucho. Me gustó demasiado, y ojalá y se anuncie una segunda temporada. Me aseguro que se encantará, mucho como a mí. Espero y les guste esta recomendación a este gran anime, llamado Chirot. Pueden dejar en los comentarios si ya han visto este gran anime, y dejar su opinión si gustan. Les puedo decir que este anime, me hizo sentir muchas emociones por su final y por ciertos acontecimientos en el anime. Siendo este anime uno de los que mejor he sentido albertos. Y así incluyendo Chirot a mi lista de mejores animes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, sobre mi opinión sobre Chirot. Espero que se haya gustado, no olviden suscribirse. Y nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Chirot a mi lista.